Hay tiempo, hay tiempo. Bueno, vamos a hablar de turismo. Saludos a todos los integrantes de la mesa. Son muchos, podemos jugar un grupo de seis, ¿no? O más, ¿no? Bien, vamos a este evento turístico-deportivo que se va a realizar desde el 12 al 17 de marzo en el norte argentino. Se viene la décima primera edición de los 800 kilómetros, leo, del norte argentino. Vamos a hablar con Mariano Reyes de Global Classic Motor Race. ¿Cómo te va, Mariano? Muy buenas tardes. Ricardo Salomero Continental te saluda. ¿Cómo andás? ¿Bien? Hola, Ricardo. Buenas tardes. Saludos a todos en el estudio. Bueno. La verdad, muy contento. Acá palpitando en pocos días nuestro viaje al norte. Van a recorrer lugares increíbles, realmente. 1.100 kilómetros de trayecto en lugares que tocan a Tucumán, con los Valles Cachaquí, Salta, la Quebrada de Humahuaca, en este turismo de aventura que es realmente importante. ¿Y cuántos participantes va a tener esta competencia, Mariano? Bueno, refiriendo un poco a las preguntas que haces ahí, recorremos Tucumán, Salta y Jujuy, son las tres provincias que vamos a recorrer del NOA, haciendo bastante base sobre Ruta 40, que es lo que era el interés que teníamos trabajando con la Universidad Sol y la Universidad de Turismo, que querían ponerle valor a Ruta 40 y darle más movida al turismo con las motos. Eso es parte de lo que hacemos nosotros con 800, que es generar turismo en moto, que es la misma pasión, junto con Gonzalo Córdoba, los mis socios son los que organizamos esto. Darle la excusa y ponerle valor al lugar, como para ir a recorrer en rutas y en moto con grupos, comparte la misma pasión, ¿no? Claro. Me preguntabas, perdóname, me fui por las ramas antes de que sucediera la segunda pregunta que me hiciste. No, no, sí, ¿cuántos participantes va a haber? Y debemos recordar que esta es una clásica competencia que está dirigida a regularistas, es decir, no es una competencia donde el que primero sale y se escapa gana, no, es regular, hay que respetar seguramente las reglas de tránsito de todo este trayecto, es decir, es una competencia de amigos que marca dentro de lo turístico y lo deportivo del país. Correcto. Es una carrera de regularidad, no es una carrera de velocidad, no gana el que va más rápido, sino el que es más preciso en llegar a los puntos que tenés marcados en el roadbook, en la hoja de ruta, y tenés que ser preciso a la centésima, pues por tiempo, vos tenés que salir desde un punto y llegar a otro en un tiempo exacto, y en el medio no podés detenerte, y tenés que fijar una manguera que es un presóstato en el minuto cero, en el tiempo cero exacto que te dicen que vos tenés que pasar por ese lugar. Todas las que vayas para arriba o para abajo en tiempo, te lanzas en contra, y que hacen unos puntos en contra, ganan la carrera. Mariano, ¿por qué se llama edición de 800 kilómetros? Porque veo que aquí van a recorrer mil y pico kilómetros en el norte, en la ruta 40, pero seguramente esto tiene un fin. Correcto, nosotros arrancamos en el año 2014 en nuestra primera edición de 800 kilómetros de Patagonia, que lo hicimos en base en Bariloche, en aquel momento, y en esa edición sí se recorrieron 800 kilómetros, exacto, fue lo que se recorrieron las tres etapas en tres días, en esta vuelta hacemos cuatro etapas, y decimos más kilómetros, y como fue la primera carrera, en aquel momento fue una cosa que queríamos hacer con Gonzalo, que nos propusimos armar este evento, que nos llevó mucho, mucho fuerza y dedicación, y como estamos muy chocando el nombre de 800 kilómetros, realmente seguimos manteniendo ese número más allá de los kilómetros que hagamos en la prueba, ya los eventos con 800 kilómetros... Es la marca. Exacto, ya es la marca. Claro, la gente conoce 800 km, como los eventos que hacemos, no solamente que hacemos ahora en el norte, hacemos uno en Termas de Río Hondo, que es para motos de ficha, o para motos más picantes, y también se llama 200 km, y después hacemos otro en la Patagonia, que lo vamos a ver en noviembre, y también se llama 200 km a España, por ejemplo, por eso la gente del Ministerio de Turismo nos dio un reconocimiento de marca País, que se nos llena de orgullo, y le llevamos la bandera con mucho placer, porque es un evento argentino, que lo sacamos también al mundo, y bueno, y vamos recorriendo diferentes lugares, y trayendo gente de afuera, normalmente con los franceses, italianos, han venido gente de otras latitudes a participar de este evento, que no solamente andar en motos, sino es compartir con amigos, y se crea un grupo muy agradable. Y recorrer paisajes únicos, realmente, porque todo lo que encierra la Ruta 40 en el norte, los recorridos que hace son fantásticos, ¿no? Pero, leo Uranga, que es nuestro conductor, Claudio Jaimán, dice, bueno, yo tengo una moto, una motito chica, porque tienen que recorrer muchos kilómetros, ¿qué tengo que hacer para participar? ¿Tengo la moto? ¿Participo con una inscripción? ¿Puedo participar como cualquier hijo de vecino o no? Por supuesto, esto es abierto para cualquier amante de la moto que quiera venir, tiene que tener una moto adecuada para cada uno de los eventos que se está nombrando, ¿no? Claro, claro, sí. Como son varios los que hacemos, tienes la opción de elegir el evento que le calce a tu moto, o al gusto de lo que a vos te gusta hacer, capaz que te gusta más andar por caminos más de touring, como un camino de ripio, o te gusta más lo que es el asfalto, o te gusta más lo que es la pista, y es más técnico y más veloz. O sea, vos elegís lo que te gusta. ¿Dónde podés contactarte con nosotros? Es en 800km.com.ar, 800 en número, km.com.ar, y ahí mandás un mail y te hacemos llegar la información que necesites, y por supuesto vas a encontrar seguramente con tu moto el lugar para tu gusto y tu moto, ¿no? Yo vivo, por ejemplo, acá en Palermo, y digo, bueno, quiero hacer esto porque me encanta todo el recorrido que hacen de la Ruta 40, transitar los valles Calchaquí, Cafayate, el anfiteatro, el carril, la Cuesta del Obispo, Purmamarca con los valles de la Quebrada de Humahuaca, Salta la Linda, es decir, ¿cómo hago para llevar mi moto? Porque a veces es dificultoso llevar la moto hasta el norte. Bueno, justamente cuando amamos el formato del evento, este es un evento que nosotros nos ocupamos de todo. Es para ti porque... O sea, hablamos del evento con Gonzalo como nos gustaría que nos inviten a nosotros. Claro. Que ahí nos ocupe de todo y nosotros llegamos al lugar, está la moto ahí y disfrutamos. ¿Cómo es el tema? Nosotros juntamos las motos acá en Buenos Aires, en el lugar que se hace la carga de motos, que ya arrancamos con un evento, ahí ya te juntás con amigos y empiezas a charlar sobre lo que vas a vivir. Ese día se hace la carga de la moto en camiones y contratamos nosotros para llevar las motos. Y vos viajás en avión, llegás al destino, te vamos a buscar en el aeropuerto, te llevamos al hotel y tu moto lo encontrás en la puerta del hotel esperándote lista para salir a recorrer las rutas. Claro, vas a recorrer las rutas y a pasear realmente y disfrutar de amigos. También, hay seguramente algunos premios, ¿no? Porque si yo voy a disfrutar del paisaje y soy regular en la carrera, tendré un premio, ¿no? Por supuesto. Esto es lo divertido. También es como cuando te juntas con amigos. Juegas al truco y querés ganar, aunque sea por la Coca-Cola. Sí, seguro. Por la vida que estás tomando. Y esto es una carrera, obviamente. Está la triple corona, que nosotros le llamamos al ganador de las tres ediciones en el año, que existe. y hay todo, aparte del evento en sí, hay toda una parte deportiva, ¿no? Que es muy lindo vivirlo con amigos y disfrutarlo, ¿no? Pues es todo con buena onda y... Pero sí, está la parte competitiva y que todos queremos ganar. Claro. Tengo que jugar todo con amigos, ¿no? Sin ninguna duda. En los 800 kilómetros y esta edición, décima primera edición de los 800 kilómetros en el norte argentino, tiene la distinción de marca país, que no es cosa menor. Correcto. Sí, la verdad que estamos muy honrados por eso. Lo hacemos con... Tratamos de ser lo más profesionales posibles y poder llevar esa bandera lo más alto que se pueda y, como te decía antes, lo hicimos acá, lo hicimos afuera en Europa, hicimos algunas familias de los 800 km y hay una unida y vuelta de participantes que van desde otros países que vienen acá y de acá que van para afuera, que eso es lo que está muy bueno. Y, bueno, este año fue declarado también de interés turístico nacional y también las provincias en las que participamos también lo declararon de interés turístico provincial. O sea que la verdad que tenemos la vara muy alta, tenemos que cubrir con esas expectativas que nos han fijado y la verdad que estamos muy honrados y contentos de que suceda, ¿no? La idea es maravillosa, Mariano Reyes, realmente los felicito porque primero se juntan un grupo de amigos y por ahí algunos que se asocian a esta aventura por el norte argentino o por la Patagonia o por Termas para hacerse nuevos amigos y por otro lado están contribuyendo al desarrollo del turismo porque no hay mejor promoción que la de boca en boca. Totalmente de acuerdo, sí. Y como un tema de amigos, los amigos se hacen en la carrera porque la mayoría nos conocimos en la carrera y después termina siendo un grupo de amigos que te ves evento a evento, te vas familiarizando y entras a tener una relación de amistad con tipos, yo tengo 50 años, y empezás a hacer un grupo de amigos nuevo que es difícil que haya sido una carita de grasa de amigos de los que ya tiene toda su vida, ¿no? Pero en los 800 también pasa eso, tener más de un grupo de amigos compartiendo pasiones y disfrutando de ese tipo de pruebas, ¿no? Bien, seguiremos en contacto contigo, Mariano Reyes, seguramente cuando se haga la competencia del 12 al 17 de marzo estaremos en contacto contigo y con todos los integrantes de esta edición número 11 de los 800 kilómetros en la Ruta 40 Norte. Ricardo, muchísimas gracias y estamos a la hora y después te cuento cómo viene la carrera. Dale, dale, cómo no, un fuerte abrazo. Muy bien, muy bien. Bien, Mariano Reyes de Global Classic Motor Race, la verdad que chicos la pasan mal, ¿no? Porque van a recorrer claro, varios días en moto con lugares increíbles, por ejemplo, el 13 de marzo van a salir de Tucumán por los valles Calchaquía a Cafayate, a Salta, después el 14 de Cafayate en la Filtratio en el Carril Cuesta del Obispo, un lugar increíble, Cachi, el 15 Cachi, Cuesta del Obispo, el Carril, Salta, La Linda y Purmamarca en Jujuy y de Purmamarca Salinas Grandes, las Salinas Grandes en Jujuy y vuelven a San Salvador de Jujuy, realmente recorridos increíbles, ¿no? Absolutamente. Y con amigos, creo que son 40 los inscriptos para esta competencia. Qué bueno, bueno, gracias Ricardo, ya volvemos, ¿eh? Domingo Sport con Leo Uranga y de Purmamarca. ¡Suscríbete!